El robot salvaje. Ya ha salido la nueva película de animación de DreamWorks y por lo general, en cuanto a crítica y en cuanto a recaudación, está yendo bastante bien. ¿Pero sabías que está basada en una saga de libros de un autor llamado Peter Brown? Pues lo sepas o no, es de lo que vamos a hablar en este vídeo. ¡WALA! Soy Vic y bienvenidos a Historias de Otro Mundo. Estamos ante un vídeo que me hace muchísima ilusión, porque el robot salvaje, bueno, el libro es Robot Salvaje, es un libro que llevo recomendando desde el principio del canal. O sea, hay vídeos en el principio del canal en el que ya hablaba de las bondades de este libro o de esta saga. Ahora mismo aquí solo tengo el segundo y el tercero de la saga, porque el primero se lo dejamos a una amiga y no lo he devuelto. Con ello no te voy a decir que no dejes libros a la gente, de hecho es algo muy bonito, pero estate atento porque hay veces que sí, no os devuelven. Y echo de menos a mi copia de Robot Salvaje. En este vídeo vamos a aprovechar la ocasión de la película de DreamWorks para hablar de los libros y, sí, de las diferencias con la película y de, sí, unos mejor, unos peor, aunque en realidad es una comparación bastante difícil, ¿no? Teniendo en cuenta que son dos productos diferentes. Robot Salvaje o The Wild Robot, como era en el original, es la historia de Rothum 7134. Y sí, lo he tenido que buscar porque no me lo sé de memoria. Por suerte para todos, con el tiempo se abreviará ese nombre a Roth. Roth es una robot que después de una tormenta acaba cayendo en una isla, una isla salvaje, llena de animales, en la que por lo general no hay humanos. ¿Y qué pasa? Hay un problema, que es que Roth estaba en un contenedor que la llevaba hacia donde sería su vida. O sea, Roth no estaba viva aún, por lo cual el momento en el que despierta por primera vez en su existencia es en esa isla, por lo cual no sabe qué está sucediendo. Intenta darle todo sentido según su programación y, como te puedes imaginar, las pasa bastante canutas. Con el tiempo, esta robot usará sus habilidades para entender a los animales y para hacerse un hueco en la vida de esa isla. Obviamente tenéis que entender que al principio todos los animales son muy reticentes, ¿no? ¿Qué animal ha visto a un robot? No es lo más normal, pero, bueno, el libro va teniendo cada vez más un cariz cándido en el que, pues, de ciertos rifirrafes va a llegar a una especie de amistad. Sobre todo después de que, tras un accidente, todo va de accidentes, Roth acabe adoptando, haciéndose la madre de un ganso. Un ganso bebé, una cría de ganso. No voy a decir mucho más porque si no es spoiler, pero, bueno, hay una parte de cómo es Roth como madre, cómo es la vida de madre para un robot que encima tiene como hijo a un ganso, cómo es su relación con el resto de la isla y muchas otras cosas más. Cabe decir que el libro es un libro infantil. Es decir, si tú lees la prosa, la prosa es muy sencilla, pero eso no tiene por qué jugar en su contra. De hecho, yo leí Robot salvaje probablemente hace unos 7 años, 6, 6, 7 años, por ahí, en un momento en el que me costaba leer y me ayudó mucho. Es un libro simple en cuanto a su forma de explicar la historia, pero la historia no tiene por qué ser tan simple. Esa es la bondad de los buenos libros infantiles, ¿no? Esos libros que si los lee un niño, pues dice, jaja, qué guay, robots y animales, pero si lo lee un adulto, pues verá ciertas cosas de la vida que son bastante profundas. El libro tiene momentos muy duros y hay que decir que, en cuanto a diferencias, que luego iré, hay algunos de esos momentos duros que la película los pasa por alto. Ya sea por decisiones creativas, de que el ritmo de la película no iría bien con eso, o ya sea porque no querían traumatizarnos a todos, pues los han saltado. Hay otros que sí que los han dejado, por lo cual hay que darles ese punto, ¿no? Pero el libro, Robot salvaje, tiene mucha personalidad. Tiene una forma de contar la historia bastante peculiar, tiene una forma de razonar, que también me ha parecido especial y me parece muy recomendable. Lo digo porque es muy fácil que después de ver la película, porque la película es buena, digas, ¿para qué me voy a leer el libro? El libro es diferente a la película. De hecho, luego incidiré en eso porque quiero dedicarle como un punto entero en el vídeo sobre el tema del tono de la película y el libro porque son muy diferentes. El libro tiene cierta crudeza en algunos momentos que duele, sinceramente duele. Igual que algunas cuestiones que se tocan con muy buen gusto. Hay que decir que Robot salvaje es un librazo. La saga en general es muy buena. Me queda por leerme el tercer libro, que de hecho me lo compré hace poco. Me lo compré en inglés porque la saga la empecé en inglés cuando aún no estaba traducida y como que ya quiero terminarla en eso, que se llama The Wild Robot Protect. No sé cómo será en inglés. Robot salvaje protege, algo así. Entonces eso, el libro es muy recomendable. Este canal es de libros y quería recomendar el libro. Hablemos ahora de la película. Aunque tal vez sería mejor recordarte que si te está gustando este vídeo, pues me puedes dejar un like. Un like me ayuda muchísimo. No eres consciente de lo mucho que me ayuda un like. Aunque si hablamos no de ayudar, sino de gustar, me gustan más los comentarios. Me encanta veros comentar, me encanta ver vuestras opiniones. No siempre puedo responder a todas o no siempre me siento capaz de responder a todas. Porque hay veces que sí que podría responder algo, pero no sé. Me da como un algo, un pensamiento. Llámalo yo que sé, el síndrome del impostor, ¿no? Que está tan de moda. No sé si llega a eso, pero es verdad que hay veces que me intimidan los comentarios, tengo que decirlo. Otros no, otros los respondo encantado, pero hay veces que me cuesta. Entonces, si ves que no te respondo, puede ser muchas cosas diferentes. No es porque no te quieras responder. Me encantaría responderte. Siempre y cuando sea con respeto. Todo sea dicho. Si no tienes respeto, te puedes ir por donde has entrado, la verdad. Y también te puedes suscribir, que el canal está creciendo mucho y me hace tremendamente feliz. Tremendamente feliz. Ahora sí, sigamos. Vamos con la película. La película Robot Salvaje de DreamWorks es muy fiel al libro. Las grandes escenas, por lo general, las respetan casi al dedillo, diría. Pero es verdad que tiene una gran diferencia. Además de que se toma sus licencias, la gran diferencia es que es una película de DreamWorks. Punto. No, punto no. Obviamente me voy a desarrollar. Tiene su tono, tiene su forma de entender las historias y a partir de esa forma de entender las historias, hace ciertos cambios en personajes, hace ciertos cambios en el orden en el que pasa algunas cosas y a lo mejor alarga alguna escena, hace más pequeña otra, porque lo que quieren es adaptar esa historia a su formato. Es un formato que también tiene Pixar, por ejemplo. De hecho, yo creo que estas dos empresas saben muy bien cómo funciona la narrativa. O sea, cómo hacer narrativa que funcione. Cómo hacer narrativa que te parezca cohesionada, que te parezca que nada sobra. Saben hacerlo muy bien. Es por eso que las películas de DreamWorks, de Pixar, de estas dos empresas, funcionan tan bien en cuanto a ventas y en cuanto a cariño de la gente. Todos tenemos escenas o tramas de películas de las dos productoras porque es que lo hacen muy bien. Y se te quedan, se te quedan en la cabeza porque saben, saben lo que están haciendo. Obviamente estamos hablando de un equipo de profesionales, de expertos, ¿no? Claro, Peter Brown es un escritor. Es un escritor como cualquier otro escritor que sabe lo que tiene que saber y lo que puede saber. Es una persona. Claro, cuando en empresas multimillonarias como en esta se juntan expertos, que también seguramente tienen mucho de marketing, y saben lo que va a funcionar sí o sí, pues pueden hacerle pequeños retoques para que a lo mejor impacte más, ¿no? Más aún siendo una película que tiene que impactar a todo el público, ¿no? No como los libros que es a lo mejor algo más reducido. Entonces en este sentido encontramos cosas que a lo mejor no están tan en el libro original, como muchas frases lapidarias, de estas típicas que irían en un trailer, que te puede gustar más o menos, ¿no? Yo creo que si se hacen con gusto, pues están muy bien. Pero hay muchas veces que son muy forzadas. En esta película, por lo general, no se sienten forzadas. Todos los personajes, en cierta manera, expresan una sabiduría que funciona muy bien. Hay cambios en personajes. Pondré dos ejemplos. Hay una zarigüeya, que es una madre zarigüeya, que en la película tiene un peso de comedia muy grande, con su relación con sus hijos. Es maravillosa. Yo, sinceramente, me hizo mucha gracia. En el libro no tiene tanto factor de comedia. Tiene más un factor de ayudar, simplemente de ayudar a Rod. Y creo que es un punto positivo. Yo creo que le aporta mucho a la película. Y hay ciertas escenas que nos hicieron gracia a todos. Y que, pues, contribuyeron a este tono, pues, infantil para todos los públicos de la película, ¿no? Otro cambio son los osos. En el libro hay una escena dura, más que dura frustrante, con dos hermanos oso, que son bastante cabroncetes. ¿Para qué mentir? En la película los han sustituido por un oso. Que, bueno, es un oso. Sinceramente, no describiría a su personaje de otra manera, ¿no? Es este tono seco, borde, peligroso, pero a la vez, no por ello, tiene que tener malicia. Al final es depredador, es naturaleza, es fuerza, es natural. Han hecho estos cambios que creo que funcionan mucho. También está el cambio del zorro. Hay un zorro que aparece en el libro y aparece. Pero en la película, pues, le han dado probablemente más peso. Porque querían hacer algo muy concreto con ellos. Que seguramente pega mucho más con el tono de Dreamworks. También hacia el final hay ciertas cosas que, a lo mejor, intentan hacerlas más intensas que en el libro. En el libro, intensidad hay poca. Hay algunas escenas que son duras. Cuando quiere Peter Brown es muy intenso. Pero, por lo general, todo se vive como desde la perspectiva de un robot. Es que el libro está narrado por un robot. Bueno, no está narrado. La perspectiva principal es la de un robot. Entonces, todo se vive como si fueras un robot. Todo es como, ah, mira, pues pasó esto. En la película no. En la película es mucho más humano, mucho más visceral. Y se nota, se tiene que notar. Claro, es que una película que fuera todo súper robótico, pues, no. No, sinceramente no. Por tanto, tengo que decir que la película me ha gustado mucho. Pero que sigo recomendando con intensidad los libros de Robot Salvaje. Los recomiendo mucho. Son cortitos. Porque encima, al estar pensados para niños, también tienen letra grande y espaciada. Y tienen ilustraciones. Tienen algunas ilustraciones que sirven para decorar los capítulos. Como esta, ¿no? Está aquí, pues, el capítulo, tal. Y tienen otras que sí que son más grandotas, ¿no? Son unos libros muy bonitos, muy buenos. Y eso, que te pueden ayudar. No será lo más complejo que habrás visto en tu vida. Pero será algo que funciona muy bien. Y si quieres ir al cine a ver la película de Dreamworks, adelante. Seguramente te va a gustar. Y a lo mejor incluso llorarás un poquitín. Todo se ha dicho. Y ya está. Pues el vídeo se había terminado por aquí. Aprovecho para dejaros por aquí. No sé si es por aquí. Siempre me lío. Lo pondré en grande y ya está. Y así no veis mi mano. El vídeo del principio del canal en el que recomendaba ya este libro. Junto con otros parecidos. Que creo que te pueden sacar una sonrisa. Es verdad que el tono del canal es muy diferente. Acaba de empezar y estaba aprendiendo. Pero creo que sigue siendo útil para la gente. Al final, todos queremos leer libros. Y en este canal se ha recomendado desde el minuto uno. Pero nada, como el vídeo se ha terminado. Solo quedaría recordar pues lo que toca recordar. Lo que es menester recordar. Que si me dejas un like me está demostrando que este vídeo te ha gustado. Y me animas a hacer más. Que al final para eso estamos. Abajo tienes la caja de comentarios por si quieres comentar. Cosa que ya he dicho que me hace muy feliz. Tienes también el botón de suscribirse. Ahí. Gratuito. Útil. Tiene mucho efecto. Yo ver que el canal crece me hace tremendamente feliz. Y obviamente me anima a seguir. No tiene más. Y abajo tienes mis redes sociales por si quieres... Socializar. Y solo quedaría esperar hasta el siguiente vídeo. Adiós.